Firmó en el 2006, con la firma suscrita a la Ministra de Defensa de la República, un decreto, el número, no llama mucha atención, el decreto 727 del 2006, 727-06, que es conocido en todo el área de defensividad como el 727. Ese decreto está a punto de ser derogado por el gobierno de Macri, hay en los más altos niveles de la administración del gobierno el decreto que lo va a sustituir. ¿Qué hacía este decreto? Relamentaba la ley de defensa nacional que habría sido votada por unanimidad de los partidos políticos durante la gestión de Alconcín. Este decreto señala que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir ante una agresión externa y estatal, militar, es decir que su función excluye cualquier otro tipo de enfrentamiento. O sea, tiene que presentarse un ejército que ataque a la Nación Argentina y ese ejército es el ejército de un Estado. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Bueno, sencillamente demoler la doctrina que planteó el gobierno kirchnerista y abrir el paso a que las Fuerzas Armadas trabajen en acciones de represión al narcotráfico y al terrorismo. Esta acción forma parte, aunque no se la mencione, de las contrarreformas laborales, previsionales, etc. que se han mencionado acá, que formó parte de la contrarrevolución macrista. Dentro de esto, el gobierno ha comprado un conjunto de aviones superestandantes, son muy recordados en la memoria argentina, porque fueron los aviones que lanzaron los fuentes exocés sobre la flota británica. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen que tener, para la reunión del G-20, el año que viene, un mecanismo de protección aérea. Y no lo hacen con la Fuerza Aérea, que no puede volar porque no tiene aviones en este momento en condiciones operativas, sino porque tiene un conjunto, un número reducido, son pocos los aviones y vuelan con un piloto, un número reducido de pilotos de la Fuerza Aérea Naval que están adiestrados para manejar estos aviones, que son en realidad remanentes de lo que es los bombarderos, que son aviones de ataque pesado. No van a contribuir, salvo estéticamente, a ser aviones de caza que puedan perseguir aviones que se dispongan a hacer ataques en ese G-20. Bueno, esta acción se liga también con la política de destrucción de la fábrica militar de aviones, donde se hacían los aviones Ligeros Pampa, ahora reemplazados por la compra de los aviones Texan II en los Estados Unidos. Es decir, una ausencia de política en relación a la política real de defensa de la Nación para convertir a las Fuerzas Armadas en fuerzas secundarias de seguridad, donde lo central acá son las cuatro fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esto es una cosa grave, sobre todo con la mentalidad de algunos jefes militares, muy altos jefes militares, que se han quejado hace pocos días de que en alguna de las fuerzas el número de los oficiales y suboficiales, 70% de los suboficiales o 60% de los oficiales jóvenes provienen de las provincias del noroeste. O sea, dulce el mismo, es decir, tenemos demasiados morochos en nuestras filas. Evidentemente acabo de ver una réplica histórica porque dentro de 20 años esas fuerzas armadas van a ser morochas. El tema es que morocha, blanca, verde o amarilla, tengamos una doctrina de defensa nacional, tengamos la reconstitución de lo que se ha destruido hoy en la UNASUR, como se han destruido las políticas regionales, continentales, como la llamaba Perón, que en todos los niveles nos tienen que dar autonomía. Entonces quiero advertir de esto que he saludado fervorosamente por el diario de la Nación y por todas las políticas de derecha en la cual el radicalismo tiene una responsabilidad extraordinaria. ¡Gracias!